La ola de ataques y burlas contra la actriz mexicana Eiza González no se hizo esperar, ya que los usuarios de redes sociales encontraron el look, que utilizó en la ceremonia de los premios Oscar, muy ridículo para tan importante evento. El vestido amarillo de Eiza González, diseñado por Ralph Lauren, provocó una gran cantidad de críticas a la actriz, quien utilizó su cuenta de Twitter para manifestar su inconformidad ante la falta de apoyo que existe entre mexicanos. Oigan. Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% mexicana ahí anoche, ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicanos. Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes, en fin orgullosísima de todos los mexicanos ayer, publicó Eiza González. Posteriormente, la actriz mexicana decidió compartir un boceto en lápiz y acuarela del vestido amarillo que utilizó durante la ceremonia. Además, manifestó su postura respecto a las críticas que recibió Gael García Bernal por su presentación durante los Oscar. Lo cierto es que los premios Oscar fueron especiales para el cineasta Guillermo del Toro, quien se convirtió en el tercer director mexicano en ganar la estatuilla a Mejor Dirección. Del Toro se coronó como el mejor director con su película The Sape of Water, la cual también ganó la presea a Mejor Película. ¡Gracias!